¡Holi! Hoy estamos en Roblox Estamos en Fashion Famous Y estamos con Esli, ella siempre está atenta Cuando voy a entrar, ya saben que yo Suelo avisar por Twitter, no siempre Admito que no siempre, pero si La mayoría de las veces, o eso es lo que Trato, y también aviso Por Discord, ay que es Adolescente rebelde creo Déjenme lo traduzco porque ya saben que mi Inglés no es muy bueno Sí, Adolescente rebelde Ok ¡Hello! ¡Que soy un cocaicito! Ay, ya no les muestré mi ropa De cocaicito A ver, vamos a ver si la gente no me discrimina Por ser VIP, aunque ya jugué una partidita Y gané, no sé cómo, si lo traduje Mal, pero pues bueno Veamos Espero que ahora no me voten mal Ay, miren, eso está perfecto No sé si esta O esta No, me gusta más esta Ay, 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 me dio un lagacito Esta me gusta más Me voy a poner esa Vamos a ver qué cabellos hay por aquí Porque ya tiene mucho que no entro Oye, estos sombreros están preciosos Este es el cabello de Meflare No, ninguno me gusta Voy afuera A ver qué cabello puedo encontrar Ya saben que tiene rato O sea, ya tenía mucho tiempo Que no me metí a Fashion Famous Entonces tengo mucha curiosidad Por ver qué hay A ver Uy, este me gusta Ay, este me encanta A ver, voy a ponerme un color Ay, no, este no es el de colores Es este A ver, si me lo pongo rojo ¿Cómo se ve? Se ve bien Voy por la cara Me tengo que poner una cara Así súper mega ultra maquillada Ay, miren esta, 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 esta Oh sí Soy tan adolescente Y tan rebelde A ver Voy a ver si me puedo poner La cosita esa que saca calacas Es que no me acuerdo cómo se llama Los de estas cosas Es que no, no sé Acá está La de calaquitas Y creo que ya voy a ver Qué ropa hay por acá A ver qué puedo ponerme Pero no sé No creo que nada supere esto Que traigo No me sigas señora A ver Aquí no, no, no El coco no, el coco no No, creo que con lo que llevo Voy bien Qué más me faltaría Creo que nada más Creo que ya terminamos Ay A ver aquí Qué hay Las faldas Uy, estas faldas Están más bonitas Que las del VIP La verdad Las del VIP están muy feas ¿Y estas qué son? Ah, falditas Ay no, pero yo no quiero Esa faldita Ahí está Así Porque esa faldita Se ve ya Bueno, no se ve mal Pero con lo que llevo Si se ve mal ¿Me expliqué? Miren cómo son más bonitas Que las de aquí adentro Pero bueno Creo que así Ya vamos bien Ya no Ya no me voy a poner Nada más Pero voy a seguir Dando vueltas A ver que vean Porque ya saben Que si al rato toca algo Que no sepa Cómo hacerle Miren esto ¿Qué es? ¿Qué es esto? No sé Pero me veo preciosa ¿O no? Déjenme en los comentarios Cómo creen Que lo voy haciendo En cada una De las partidas ¿Vale? Ya si no me dejan Colgadura De morir sola A ver Vamos a ver Vamos a ir A la pasarela Que creo Que era No sé No me acuerdo ¿Dónde? A ver Este es Señor Señora Bueno Va bien Pero Le voy a dar cuatro Porque las alas No me gustan Las alas A mí no me gustaron Para nada Ay Eso de corazones negros Está hermoso A ver Esta chica No me termina De gustar Y trae Más maquillaje Que yo Le daré dos Porque no me termina De gustar Pero pues Dentro de lo que cabe Va bien Va bien A ver Ay vean Esa falda Es hermosa Pero creo que Trae sudadera ¿No? Sí Esa es una sudadera Compañera Bueno Le daré uno Porque sudadera Con falda No me gusta tanto Las alas No me gustaron Así que bueno A ver Esta chica Va bien Lo único Son los cuernos Porque hasta En los audífonos Va bien Va bien ¿De dónde ¿De dónde estaba ese efecto? Que yo no lo vi Yo no vi ese efecto Quiero saber Dónde estaba ¡Ay! Voy yo Voy yo Voy yo ¿Cómo era? Creo que era este Hola Soy muy rebelde Oh sí Soy tan rebelde ¡Ay! Qué Qué lindo Ahí va Esli A ver Vamos a ver Esli Uy Esli También va muy bien Va bien Aunque la playera No me termina De gustar tanto Pero va bien Le voy a dar A las 5 Ay 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 Me duele Ay les digo Que ayer Bueno les Conté en el directo Que hice Antier Creo que si era Antier No sé Cuando estaré Subiendo este video Eh Y les dije Que Me puse a hacer ejercicio Y dicho y hecho Todo me duele Todo me duele Esta chica No hizo nada No la voy a votar A lo mejor No le di tiempo Pero Yo les digo Si acaban de entrar Al juego Y no les da tiempo De vestirse bien Y que les cargue bien Pues pónganle No unirse a esa partida Y ya se esperan Hasta la siguiente No pasa nada Esta no tiene nada De rebelde Lol Que onda con esta chica La faldita Ya ven como si se ve bonita Pero con lo que yo llevaba No se veía A ver Ay Spacey Bimbo Entró Hola Rubén Le voy a quitar el chat Si le quito Si veo la burbuja ¿Verdad? Si No va de adolescente Rubén Lo siento Te daré dos estrellas Perdóname Rubén también siempre está atento Cuando entro Y los ganadores Son 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 Ganó Esli Que lindo Y Rubén Y yo ¿Por qué no gané? Me describirán Otra vez No Si yo no soy esa Esli Quedé en quinta Con 16 Votos Toma Chango Tu banana ¿Ustedes Cómo creen Que lo hice? Uy Por un momento Me había buggeado Yo me niego A modelar Hasta que ya No me 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 discriminen Me voy a sentar aquí En forma de protesta Esli ¿Tú crees que debí de haber ganado? Si Yo también lo creo Pero no La gente es mala Y no me vota Por ser VIP Ay por cierto ¿Cuántas? Ay señora Quítese ¿Cuántas ganadas llevo? ¿Quién sabe? Porque está en el top global O algo así Algún día yo llevaré 1500 partidas ganadas Y dirán Oh por Dios Esta chica es muy pro Y realmente no Rubén ¿Me puedes traer una coca con hielo? Por favor Por favor señor mesero Lel La categoría es que A ver Déjenme la traduzco Ah Ay 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 Espérenme Espérenme Ahorita que vuelva a salir Para traducirlo Ay Ay no le volví a mostrar Mi ropa de Que hicito Que lindo Dejó de preocuparse A ver Dejé de preocuparme De que de mi imagen Yo vi una ropa aquí Que puedo usar Si es de mi imagen Claro Y si es que está Otra vez Pero creo que no está A ver No No ¿Por qué hicieron esto? Me la quitaron Yo quería que estuviera Vean La ponen en la pasada Y en esta ya no la ponen Ya no quiero nada Voy al VIP A ver ¿Y qué puedo ponerme? Dejó de preocuparse Lo Traduzco como algo De dejó de preocuparse De su imagen O así No sé No sé A ver Me voy a poner Ay miren Este está tan lindo Este No A ver A ver ¿Qué me voy a poner? Esta no me gusta Cómo se ve Pero claro Me gusta menos esta Así que me voy a poner Yo creo que esta A ver De este lado No hay nada Que diga así como Uy No se cuida nada Esa ropa Está súper genial Pues No No había A ver ¿Qué me voy a poner? De cara Las caras de acá Están muy chistosas Bueno hay algunas Muy chistosas Miren como esta 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 de acá A ver Dejé de preocuparme Sería una cara No maquillada Me voy a poner esta Está muy divertida A ver Voy a ver Qué puedo encontrar De cabello Despeinado Para mujer Y Lo voy a pintar Despeinado Están muy peinados Y con mucho spray A ver este No me gusta Del todo Es que así Como que Despeinados Despeinados Casi no hay A ver Acá No pues Yo creo que este Y lo voy a poner Color A ver si este Bueno Lo dejaré así Y voy a tratar De ponerme Cosas encima De esto A ver Qué puedo hacer Por mi vida Ay miren Eso está horrible Ustedes perdonarán Pero a mí No me gusta Voy a ir a ver A lo de hombre A ver qué hay Pero No No sé Qué cosa tan fea Pueda haber Para ponerme A ver Uy esto Así Supongo Que así Pues ya Fue lo mejor Que pude hacer Por ahí Que no se me ocurrió Nada más No tenía una idea Tan clara De lo que Quería hacer Además que no hay Como ropa Que diga Suye Dejó de preocuparse Por su imagen No Toda la ropa Es hermosa Y es bonita Y así A ver Vamos a la pasarela Ya quiero ver A Esli Y a Rubén A ver Va muy combinada En cuestión De que es un Rosita bebé Y un rosita más fuerte O no sé Si se ha morado bebé Y todo eso Pero así se ve Bonito Así se ve Medio combinado A ver Voy a quitar El teléfono De aquí No me gusta O sea Bueno Creo que Se ve bien En cuanto No dejó No Bueno Dejó de preocuparse Pero a mí No me gusta Yo no lo hubiera usado Esta chica No va para nada Con el tema Si es que yo Lo traduje bien Claro Pero no Esta chica No me gustó Le voy a dar Aunque sea una estrella Pero no me gustó Y eso Por no dejar De botarla Ahí voy Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Vean Yo dejé De preocuparme Por la vida ¿Me ven? Dejé De preocuparme Por la vida Y me río De ello Ay que divertido A ver Esta chica Va Muy bonita Para lo que es El tema Aunque su cara De preocupada Me gustó Like A ver Vamos a ver Qué más rápido Que ya quiero Ver quién Gana Esta chica Va combinada Uy me gustó El color De su cabello A mí me gustaría Pintármelo así Pero soy muy Morena Para eso No compañera No has dejado De preocuparte Por tu imagen Corporal Aunque muchos Luego les votan Por lo lindo Que se ven No por lo que es El tema Y eso está mal Ay Tengo algo En mi rodilla Que me lastima Me duele También Se preocupa Mucho Ok Es que no estaba Viendo Pero No Se preocupa Demasiado Ella También Se preocupa Demasiado No sé Estoy empezando A creer Que la que Lo tradujo Mal fui yo No sé Por qué Creo Eso Me da la impresión De que es así Ay por fin Ya terminamos A ver Quién es el ganador Y los ganadores Son Ay Camilo Yo no Ya ven Les digo Que votan Por conforme Se ven No conforme La El tema Camilo Me vino A abrir la puerta Tengo que ir A cerrarla Y ahorita Quedé en cuarto lugar Con cada 14 votos O sea Empaté con el segundo Y con el tercero Por qué no fui yo ahí ¿Eh? ¿Me explicas eso? Chinguetes A ver Espérenme tantito Voy a ir A cerrar la puerta Que Camilo Me abrió Listo Ay ustedes Perdonarán Pero Se fue un poquito Lenta Pero No Es que Es que Es 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 Ay Perdonen Si fui un poquito Lenta Pero es que Les digo que Es ejercicio Y me duele Todo Y hoy no me quería ni levantar Eso es horrible El mejor vestido Según yo Bueno Ok Voy a activar el chat Porque Esli me está hablando Entonces ya Si Y Spacey Bimbi No sé ¿Qué dijo? ¿Me quiere? Sí Listo Vamos a buscar Vestidos Creo que Sí Debe de haber Vestidos Bonitos Acá Creo Creo No sé No estoy segura A ver Uy Este vestido Está precioso No me van a decir Que no Pero no creo Que sea así Como el mejor Ay No No hay tantos Vestidos Este está Muy raro Esto ya No A ver Este No Este es Conjunto 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 Vestido 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 No Tengo que ir afuera A buscar Vestidos Corre Zuli Corre A ver Vamos Abel El mejor Vestido No 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 Bueno También tiene que ser Así como que El mejor vestido No ponen vestido Así Nada más pusieron Este vestido Relly Relly Nigas A ver Pues supongo que sí Nada más pusieron ese Pero Yo creo que igual voy a usar Ay este me encanta Pero no No es vestido Es como pantalón No Ok voy a improvisar Voy a improvisar Rápido 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 Corre Zuli Corre Corre Zuli Corre 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 Por favor Corre Necesito A ver Este Si este No voy a poner Con cual combina mejor Con este Supongo que sí A ver Voy a ir acá Voy a ir No voy a ir Ah si Si voy a ir A ver Me voy a poner Esto Me tengo que poner Un cabello Muy mono Precioso Así Super diva Super fabuloso A ver Aquí Este Ay Camilo Me espantaste Un cabello Super diva Este Podría ser Si me gusta A ver Me voy a sentar Me voy a poner Cafecito Para no Que no sea Tanto rojo Y voy a buscar Acá A ver Si hay otra Cosa roja Que se pueda Ver mejor Ay esta Me gusta Pero no sé Que tan bien Se vea Porque aparte En la parte De arriba O sea Como que Es pantalón De A la cintura De tallo alto No No es como Normal a la cadera Ay miren Esto se vería bien Hola Ay esto se ve mejor Creo Si A ver Me voy a ir a poner Acá cosas A ver Voy a ver Si me puedo poner Me voy a poner ¿Qué me voy a poner aquí? Este Este Y una bolsa Una bolsa Una bolsa Necesito una bolsa Necesito una bolsa Esta mira La agarras Por favor Gracias Eh Si Supongo que así Vamos bien Así Ecole Ahí mira Me veo preciosa Hice el mejor vestido Creen Mejor vestido Aunque sea de dos piezas Y espero que eso No me afecte Tanto A ver Vamos a ver Ok Si es hora de votar Por los mejores Outfits A ver Si y no Si me gusta La combinación La combinación Del vestido Pero no me gusta Que el vestido En la parte de arriba Tenga como El encaje negro Eso no 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 me gustó A ver A Ashley Vamos a ver A Ashley Ay Ashley se ve preciosa Si Si lo hizo Noonien Aunque su cara No me gusta Pero lo hizo Noonien Yo si me cambié La cara Si si me cambié La cara Ay es que A veces siento Que todo va Tan rápido Uy Tiffany Entró Hola Tiffany A ver Esta chica Me gustó Esa falda Y no sé De donde Rayos La saco Se ve bien La verdad Es que si se ve bien Pero esa falda No sé Si son dos faldas O si Nada más Es una O no sé Déjenme en los comentarios De donde son esas ¿Qué es DJ Locasito? No me gustó Porque no combina Miren Aquí trae un pelo Esto no combina Con esto Eso no me gustó A ver Quién está Si Esta DJ Locasito Hola Ashley Tiffany Ruben se fue Triste mi vida Ay voy Ay no Pensé que iba yo Perdón Ustedes Le voy a dar tres Solo porque Eso De El ¿Cómo se dice? El cabello ahí flotando O sea Suelto No me gustó Porque se supone Que tiene Ay sí Ahora sí voy yo Ay ahora sí voy yo Ay ahora sí voy yo ¿Qué tal mi vestida? Que me veo mona Hola Dab Tómenos Dab Ay que me vea preciosa Yo sé que sí Ay Camilo Me estás pegando A ver Vamos a ver A esta señora mariposa Que no me gusta para nada No te salgas Camilo Porque si no me vas a abrir Y vale Me abrió la puerta Así es mi perro Le vale Y me abre la puerta Ay Dios mío A ver Esta chica no lleva vestido Así de siempre Tampoco la voy a botar Porque no lleva vestidito Y esto es Malo Compañera No vas a ganar Si no te vistes De acuerdo A lo que dice El juego A ver Ay ella lleva Un vestido bonito Oigan Ella se ve súper bien Me fascinó Ya Para mí Ella debería ganar Me fascinó Va súper Súper bien Me encantó Su vestido A ver Ya Listo Y los ganadores Son Gané Ganamos Leslie Y yo Un besito A todos Es que lindo La primera vez Que gano Con 27 puntos Leslie con 23 Y la otra chica Con 31 Es que la otra chica Va muy bien Pero pues Nada Ya con esta Partidita Nos despedimos Aquí con este fondo Aquí 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 Lo siento Pues nada Espero Espero que les haya gustado Este video Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Les mando un saludito A DJ Locasito A Esti A Rubén Y a Tiffany Aika Los quiero mucho Bye Adiós Adiós